muy buenos días banda espero que sea uno lleno de bendiciones y recuerdan que le dije que trabajaran en el skyro que este balicero iba a regresar pues adiós a la reaper aunque bueno todavía siguen funcionando bastante bien pero obviamente no va a estar lleno el juego de reaper para esta partida voy a estar llevando 2 immune amplifier porque lo que busco es mayormente velocidad por eso también tengo orchestra y aquí está teseus que te ayuda con inmunidad a la mitigación de defensa sumamente importante en este tiempo que estamos viviendo ahora ahí está la serie de habilidades que yo voy a estar utilizando y las que llevamos utilizando aquí hace un tiempo y si me enfoque más en la velocidad a pesar de que con esta combinación vas a tener una durabilidad terrible y bueno con este tipo de armas nuevas y las tiene bien su vida son bien pocos los enemigos que van a soportar pues una descarga completa de este tipo de armas armas son exageradamente poderosa y skyro tiene una de cada una tienen una pesada una mediana y una liviana no lo traje con mucho repair amplifier y opté por usar el drone caster aunque si quieres usar el drone armadillo pues mira te ayuda muchísimo también porque por cada baliza que conquiste te añade puntos de defensa y por los kills también estoy utilizando la nave paladin y si me enfoque en la velocidad es porque de momento ustedes saben que el juego está saturado de 8 coches y eso es definitivamente una variante que hay que tomar en consideración a la hora de preparar el robot para enfrentar la batalla sigue siendo extremadamente poderoso cuando está cerrado pero de momento o sea skyro es un robot es un balicero el trabajo de skyro es conquistar balizas y como este rabana está a punto de experimentar de primera mano necesita un conjunto de armas que sean exageradamente poderosas porque pues tú te abres y eliminas cualquier enemigo que te esté impidiendo poder conquistar esa baliza y de inmediatamente pues pasar a la posición defensiva aquí estamos esperando vamos a esperar aquí tranquilo a que nuestro amigo opión baje de su nube mira tuvo que activar el face chip inmediatamente él sabe y mira es que no hay un robot aparte de los chocochis porque obviamente es el meta aquí no hay otro robot que tenga la capacidad de aguantar el impacto de estas nuevas escopetas son prácticamente el imagínate que puedes todo el daño que tenga la sonica y lo compactas en una munición que alcanza todavía más distancia es un daño brutal ralentiza a tus enemigos mira esto se burla del sistema de defensas porque sigue siendo una munición genética y ahí vimos al 8 coche y bueno esto es un balicero no es un tanque el trabajo de skyro no es enfrentarse a los enemigos poderosos el trabajo de skyro es hacer lo que yo estoy haciendo aquí tenemos un falcon ti pero pues miras analizar lo que hago a tu alrededor no evalúa pues cuáles pueden ser los potenciales peligros y cuál de las balizas es la que está menos protegida para que tengan la facilidad de llegar donde ella y conquistarla no acabar con el enemigo pues ya sean uno o dos con estas armas no tienes que preocuparte porque es que estamos jugando aquí en liga de campeones aquí todos los equipamientos de tus enemigos van a tener que estar al mk3 y sus armas por lo menos mk2 alto por supuesto que los arpones siguen siendo una muy buena opción porque pues la sonica es buena pero a mí me siguen gustando más los arpones porque te añade ese escudo de energía adicional y encima de esto no te queda sin municiones nunca aunque como te dije el trabajo de skyro es pum pum eliminar y automáticamente te cierra defensa pero de todas formas siguen siendo una muy buena opción porque hacen un daño terrible también aunque se tardan un poquito más que antes por lo que después ya no te la recomiendo por lo menos no para el escorpión que tiene tan poco tiempo es llegar disparar hacer daño y salirte pero para el skyro siguen siendo maravillosas pero ahora es que mira esto mira esto y te digo si estas armas funcionan así y hacen un daño tan terrible en una liga tan alta como la que yo estoy que está vendría haciendo ahora mismo al momento de haber grabado este vídeo en la décima división de la liga de campeones ya en ligas digamos de maestro 3 hacia abajo pues no no tienes que llevar las mk3 para que tengan este resultado este tipo de armas te empieza a hacer un trabajo buenísimo prácticamente a nivel 34 bueno ahora es mucho más fácil llevar las cosas a mk2 ahora lo complicado es llevarlo a mk3 cosa que me alegra mucho porque le va a dar la oportunidad a todos los jugadores de tener pues equipamiento que sea competitivo y va a dificultar que cualquiera pueda preparar un hangar exageradamente poderoso y ahora esta partida fue en el valle y en las dos me divertí mucho y yo espero que hayan seguido mi recomendación y habían empezado a trabajar en él porque skyros es definitivamente el mejor varicero jugar con este robot es una experiencia magnífica de una experiencia que te hace sacar lo mejor de ti te encierra te concentra te conectas con sus funcionalidades y lo más que me gusta de este robot es que la mayoría de los enemigos siempre lo subestiman mira como esta escopeta se come los escudos de energía esto es impresionante y aquí lo salvo la campana porque yo no sabía que el de meter iba a dar el salto si no me quedo en posición ofensiva y lo acabo pero en el momento ahora ten mucho cuidado con los ocho coches cuando tú estés en un mapa por ejemplo este y por eso es que te recomiendo que lo configures con módulos que te ayuden con velocidad si puedes usar el roncester que también te da velocidad y que encima de eso tiene reparación porque te puedes alejar de una situación peligrosa y haciendo kills con enemigos que son un poco más fácil de acabar con ellos pues te van a reparar te devuelven ese hp y evita las confrontaciones que bueno él no fue creado para eso y si tienes el roncester aunque haya recibido daño como puedes ver aquí que él está intentando él está molesto porque seguramente ya le he matado tres o cuatro robots no y pues quiere desquitarse y me está está lastimando mis cairo bastante pero como tenemos el roncester que tiene la reparación y la reparación de daño gris lo único que yo tengo que hacer es buscar una baliza que esté un poco más vulnerable acabar con cualquiera que se encuentre defendiéndola y a la misma vez pues recibo la reparación del kester y mira hasta pude cargar la nave en esta partida estoy utilizando la kill porque bueno pues también es una opción no si puedes salir de tus enemigos mucho más rápido pues no tienes que estar reparando tanto si te estás enfrentando a un enemigo poderoso y le dejas caer el baño de la kill y acabas con él pues menos daño que te va a hacer así que reparación o daño pues vendrían siendo dos caras de una misma moneda si tú eres de las personas que piensa es que a mí no me gusta tanto jugar baliza créeme que eso no es la única función de este skyro yo no sé si tú veas todos contra todos pero si tú quieres hacer un buen billete si tú quieres recoger muchos recursos métete a jugar todos contra todos porque en esas partidas ganas un montón de recompensa si terminas en los primeros lugares y skyro es el rey de robar que mientras esté cerrado tiene una protección impresionante encima de eso si llevas un módulo feich y puede salirte de cualquier ataque gravitacional que tenga grave gravedad no que te que te pegue al piso mientras evitas el daño y te quedan aunque como quiera resiste muchísimo la coraza de skyros aguanta un montón así que te mete a todos contra todos lo dejas que ellos allá se machuquen y tú tranquilito modo espectador y cuando ya estén pues bastante debilitado entonces si abres el skyros y le metes la cuchara todo buen hangar que se respete necesita tener un scout y en este juego no existe ninguno no existe ningún balicero que sea mejor que skyros y bueno de momento esto ha sido todo de mi parte pruébalo que la vas a pasar muy bien extremadamente divertido este set up tienes que probarlo espero que te sirva hasta mañana bendiciones y